No te importa si yo tomo, si yo tomo, pues con mi paleta No tengo la tierra del control Hace tiempo siento mal, no quiero amar, tú andas mejor Yo, bajo el palo de tus amas asombrido No te importa si yo tomo, si yo tomo, pues con mi paleta No tengo la tierra del control Hace tiempo siento mal, no quiero amar, tú andas mejor Yo, bajo el paleta, tú andas asombrido No me busques, no me ames, te lo pido Estás llorando la noche No me busques, no me busques, no me busques, te lo pido Estás llorando el control Que te lo pido, no me busques, te lo pido La fama es la que sucede, el serán mundial y el destino La fama es la que sucede, el mar y el mar y el mar y el mar La fama es la que sucede, la fama es la que sucede Una ciega de con el cariño, me traecia más que sin la arruina La firma de mi corazoncito, ahora te quedas justo en mi boca Tú has llegado con mi cariño, me traicionaste, si no hay buena vista, lastimando mi corazoncito, ahora te agradezco este solo lujo, eso, 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 eso sí. Ahora vamos a cantar estas palabras.